Y si me permiten en esta oportunidad, no sólo al acompañamiento de las familias de los caídos en ejercicio del deber, sino también a quienes comparten la vida diaria con los agentes activos que llevan adelante su tarea muchas veces con el peligro de su propia vida. A esos familiares, los de los caídos y de quienes llevan adelante la tarea, también el reconocimiento del pueblo argentino. En definitiva, estamos aquí para felicitarlos por todo lo realizado, pero también para interpelarlos por lo que viene hacia adelante. El pueblo argentino pone recursos en sus manos, en su formación, con una gran expectativa y esperando lo mejor de cada uno de ustedes. Nosotros estamos convencidos que ese es el sentir de cada uno, desde el jefe hasta cada uno de los agentes. Y yo sé que ustedes tienen un gran orgullo de formar parte de esta fuerza. Por eso queremos pedirles y exigirles a la vez que nos llenen de orgullo todos los días por la labor que llevan adelante, porque eso es lo que se espera, eso es lo que se visualiza y sin duda hacia adelante va a ser cada día un poco mejor. También traer a todos y cada uno de los presentes un enorme saludo de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y decirles que el compromiso con la fuerza es importante y esperamos en retribución el compromiso con el pueblo argentino. Muchas gracias y a seguir trabajando con toda esta fuerza por nuestro país. Gracias.